Finalmente, después de tanto tiempo, ha llegado la hora de la semifinal del torneo. Ya finalmente, después de tanto camino, parece que por fin el torneo Yugi World está a punto de terminar. A la izquierda tenemos a Golden Nightmare, usuario de Péndulos, que se ha abierto camino hasta aquí tras un montón de duelos épicos, contra Jess Anderson, quien, usuario de Dinos, ha demostrado el potencial de sus auténticas bestias máquinas de matar, aplastando toda la sustentia que se le ha puesto en su camino. Hoy, queridos amigos, uno de estos dos todopoderosos rivales va a ser derrotado. ¿Quién será? ¿Golden Nightmare? ¿O Jess Anderson? ¡Vamos a averiguarlo! Parece que Jess de momento ha invocado a su Soul y se ha añadido un Dino Rico Rico, y además tiene diagrama dragónico, por lo que podemos ver que pronto un True King aparecerá en escena. ¡Veamos qué suculentos combos lo utilizará Jess en esta ocasión! Efecto del diagrama dragónico, a ver qué destruye... ¡Destruye al Dino que no deja atacar al monstruo que invoca! ¡Muy bien! Parece que añade al True King de tierra. Efecto de Petit Dragon, a ver qué monstruo añade... ¡Hostia! ¡Empezamos bien! ¡Buena, Golden! ¡Buena! Ese C-Match va a hacer que Jess se cague un poquito. ¡Buena! He de admitir que ha sido buena esa. Bueno, pues Jess, a ver qué haces. ¿Sigues con tu combo y haces lo que puedas? ¿O lo terminas aquí y al menos Golden ya no roba más cartas? ¡Hazle un Match Killer! Parece que se la juega a hacer más invocaciones. De momento está activando el mismo combo que vimos en la ronda anterior. Ya ha llamado a su Fantasmal, ha invocado a Lagia... A ver qué más hace. De momento Golden ya ha robado dos cartitas ricas. ¡Termina el turno! Bueno... Vamos a ver... Contra un Pendulum Magician... Puf... Y desde luego, un único Lagia no lo es. Así que a no ser que Golden haya tenido una mano desastrosa... La verdad, no le veo perdiendo contra un Lagia. De momento coloca la escala de Pendulum a O of Dragon Magician. ¿Lo negará Jess? Parece que no. Entonces Golden todavía puede... Seguir jugando. Vamos a ver qué pone la otra escala de Pendulum. ¡Oh! Está activando fusión instantánea. Parece que tiene pensado ganar con el efecto del Starving de fusión. A lo mejor Jess debería haberse lo negado. No sé, es que... Como consiga... Golden invocar a los dos Starvings... Es que Jess va a valer mierda. En fin, de momento ya está. Ya ella puede activar el efecto. No es afectada por nada. Así que no hay forma de que Jess se lo impida. Así que bueno, serán 500 puntos de damage. Ya veremos... Si lo hace o no. Todo debe tener 5 cartas en mano. Y Jess, los dos materiales de lagia, que aún puede robarle algo. Ya veremos qué hace. De momento está el duro parado. Vale, Blackfuck Magician en la escala. A ver si Jess lo destruye. Parece que no. En ese caso parece que ya vamos a pasar a la invocación de Pendulum. Me agarda poco la mano de Golden. Ya da miedo. Sí. La verdad es que sí. El combo será bien sencillo. Invoca 4 monstruos de atributo oscuridad. Hace la doble invo... ¡Oh! Parece que al final así se lo va a negar. Joder, es que ha tardado media hora el cabrón. Ya pensaba que no lo iba a hacer. Bueno, pues lo destruye. Y claro, como lo ha destruido... Pues puede activar el efecto de Blackfuck Magician... Que es recuperar un monstruo de atributo oscuridad. Lanzador de conjuros del cementerio. Y se puede recuperar a sí mismo. Puto Golden. Era lógico que el tío quería ahí marcarse el farol que pudiera. Efecto de Iris Magician... Y elige a Blackfuck Magician. Bueno, pues parece que por precipitarse Jess la ha cagado un poco. Aunque claro, es que es lo mismo. Jess no lo impedía. Golden hacía la invocación de Pendulum de 4 monstruos de oscuridad. La invocaba dos Starving. Con un Starving atacaba al Aji y lo destruía. En la Main Phase 2. Los dos seleccionaban a Lirilus de fusión. Y 4.000 de daño cada uno. Y Jess perdía. Es que a ver... Jess no sabía que tenía en la mano. No podía hacer otra cosa. Tenía que arriesgarse. Se arriesgó... Y le ha salido mal la jugada. Pero a ver, esto es Yu-Gi-Oh! Te arriesgas y si te sale bien, genial. Si no, pues nada. Parece que todo va bien para Golden. Está activando ahí sus combos. Pero lo más importante es que está acumulando monstruos de atributo oscuridad para invocar a los dos Starving. Y otro monstruo se añadirá. A ver a quién elige esta vez. A Harmonizing Magician. Vale, bueno. Pues colocas en la escala de Péndulo a 1. Invocas a Harmonizing. Ella invoca a otro monstruo de oscuridad del deck. Y ya te puede invocar a los dos Starving. Pues me parece que este duelo va a ser para Golden. Ahí ha colocado a Double Iris Magician. Y es el momento de la invocación de Péndulo. Yo creo que solo va... Bueno, podría invocar a Harmonizing de la mano y a Iris Magician del extra deck. Pero es que coño, es agotar recursos. Lo más inteligente es gastar uno del deck, creo yo. Invoca a Harmonizing de la mano. Y a Iris Magician del extra deck. Bueno, es su duelo, no el mío. Lo que sí tenemos todos claro es que ahora va a utilizar a Starving. A Starving. Primero. Y aquí viene el segundo. Efecto de Starving. Selecciona Lirilus. No solo gana un poder de ataque increíble, sino que encima podrá hacerle 4000 de daño. Y segundo Starving. Pues tal y como pensaba. Bueno. Pues Jess. Parece que ha empezado muy mal para ti el match. Efecto del primer Starving. Y efecto del segundo. A la puta. Comienza el segundo duelo. Golden Nightmare vs Jess Anderson. En el primer turno, pues bueno. A lo mejor Jess habría podido hacer más cosas. Pero el C más de Golden le jodía la vida. Así que hizo lo mínimo. Y luego en el segundo turno, Golden consiguió librarse afortunadamente del efecto de la Gia. Y ganó con un doble Starving de 6800 puntos de ataque. Y quitándole 4000 cada uno. Así que así acabó el duelo. Y ahora comienza el segundo duelo. Jess Anderson vs Golden Nightmare. Jess decide empezar primero. Y vamos a ver qué hace. Me parece que esta vez Jess va a tener que utilizar todas sus fuerzas si quiere ganar. Terraforming. Vamos a ver qué añade. Joder, qué añade. Pero sí, es obvio. Diagrama dragónico. Parece que Jess no utiliza Lost War. Ya que no lo utilizo en ningún momento del torneo. No, no creo que lo utilice. Bueno, ya que. Efecto del diagrama. A ver qué manda la puta. A ese Dino. Muy bien. Pues ha llegado la hora de añadirse un True King. Y con el efecto del Dino llamará otro. Me pregunto si elegirá de nuevo a Fantasmal. Bueno, estaba aquí viendo una cosa pequeña. Perdón, ya vuelvo al duelo. ¡Hostia! Esta vez ha cambiado el combo. Ha invocado a Petit. Bueno, parece que por fin Jess se está poniendo serio. Y con el efecto de esa carta se añade otro Dino. Bueno, bueno. Que parece que por fin Jess está haciendo mejor las cosas. Ahora con el efecto de Soul. A ver si lo hace. Bueno, ya no. Ay, en fin. A la puta a todos. Bueno, todavía puede ser que lo haga. Es que en serio, tío. Es desperdiciar el efecto del Soul. ¿No te das cuenta tú mismo? Que tienes el puto efecto del Soul. Que destruyes al Petit. Que tenías en el campo y llamas a otro Dino del deck. Pues ahí tiene el extra deck. Lógicamente le va a joder a Lili Lusk. Obviamente. Pobre Golden. Esta vez no tuvo C-Max. Coño Golden. No digas GG tan pronto, tío. A ver qué le manda la puta. Me ha parecido ver a Lili Lusk. Sí. Vale, esas tres elegidas. Bueno. Hay otras formas de ganar que con el pájaro. Obviamente, Golden. ¿Quién te ha dicho lo otro? Ahora se invoca el Fantasman. Y a ver a quién invoca con ese segundo bebé. Estamos atentos. Vale. Ha llamado un bebé. Por favor, te lo suplico. Activa el efecto del Soul. Tío. ¡Por fin! ¡Por fin! Se acuerda del Soul. Ya era hora. Bien. Bien. Venga. Ahora podrás recuperar un Dino del cementerio. Y llamar a otro Dino más del deck. Vale. Por fin lo ha hecho. Ay. Y ahora como encima tenga ultimate en la mano. Ya Golden valió verga. Mira. El segundo. Bueno. Vamos a ver. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pues. Oh. Ya. El llama ese también. Hombre. El único problema es que así. Ya no puedes destruir un monstruo. Bueno. Da igual. No he utilizado los dos de atributo fuego. Así que, pues con el efecto de baby, otro dino más Bien, yes, bien, bien Esta vez lo estás haciendo muy bien Bueno, mejor Y ahora todavía tiene monstruos para hacer una invocación XYZ de Lagia Y claro, del Druking definitivo Bueno, o de ese también, si es que cualquiera vale Con el efecto, parece que el pobre Golden va a perder una cartita de la mano A ver cuál elige ¡Oh, tía! Pues da igual, de todos modos, no la podría haber usado Pobre yes De cinco cartas, ha elegido justo Seguro que la única que a Golden ya no le servía para nada ¡Buena, campeón! ¡Buena! Qué puta mala suerte ha tenido el pobre Bueno, parece que va a invocar a otro dino más Bueno, va a tener cuatro dinos de nivel 4 ¿Qué significa eso? Que va a traer a dos exis de nivel de rango 4 Madre mía Infinity Es una pena desaprovechar los 4000 puntos de ataque de Infinity Utilizándolo como material Pero parece que sin más lo ha hecho ¿No tienes a ese dino que se invoca de modo especie si se destierra? Porque no entiendo por qué no lo has invocado Doble invocación Coño, dos Lagia Joder Ya es definitivamente iba en serio en este turno Bueno, Golden Cinco cartas en mano Has perdido un poquito de extra deck Y te enfrentas a dos Lagia Ahí tenemos a Performapal Va a activar el efecto Ricolino No, Lagia se lo jode Dos materiales Y a la puta el Performapal Ese puto Lagia es como una Solem Warning Solo que sin pagar puntos O sea, es como una Solem Warning Y como un Dark Bribe Solo que sin pagar puntos con la Solem Y sin dejar al oponente probar carta con el Dark Bribe Puto bicho Los dinosaurios han tenido todos estos años Uno de los XYZ más chulos del juego Y no lo podían usar hasta que salió este soporte Desde luego Tyranokensan estará contento Sí, Golden La verdad es que yo también lo pienso Y todavía a Jess le queda otro Lagia Madre mía Desde luego Jess se ha puesto serio Y Jess te va a joder la vida Intenta la escala de Péndulo Y veamos si le sale No creo que se lo niegue Porque sería una tontería Podría activar el efecto de Double Iris Magician Para añadirse una Péndulum Graph Y por supuesto sería Time Así que yo creo que Jess se arriesgará A ver otra carta Que ponga en la escala Aunque como ponga Violet Puede tener problemas Ya veremos Vale Bueno, pues parece que Jess ha hecho bien Si ha colocado a Astrograph Es porque poco le quedaba ya Y lo va a destruir Pues ala, adiós Astrograph Bueno Pues si ha puesto Astrograph No creo que haya sido Porque le quedara otro recurso Vamos a ver Qué más hace Parece que Golden ha admitido la derrota Uff Pues parece que este segundo duelo Va a terminar pronto Pobre Golden Qué tendrá en la mano Para decir que no tiene nada No lo entiendo La verdad Incluso si hubiera tenido Otro Double Iris Magician Lo invocaba de modo normal Con el efecto del Double Lo destruía para añadirse Un Time Pendulum Graph Y algo habría hecho Joder, que tendrá en la mano Para no haber podido No lo sé No me lo explico La verdad Bueno Efecto de Soul Y parece que se añadirá otro Dino Vamos a ver esta vez a cual elige ¿Otro bebé? Otro bebé Vale Pues va a utilizar el diagrama dragónico Voy a acercar más el ventilador Hace un calor de muerte Pero es que claro Tampoco quiero acercarlo tanto Por si en la grabación se escucha Uff ¿Qué es más importante? ¿Mi vida? ¿O que podéis escuchar Mi voz sin distorsiones? Bueno O que El sonido del ventilador No os moleste Mira mi vida Lo siento Efecto del monstruo Vamos a ver que le quita Vale Creo que ha elegido Que controle ¿No? Sí Lo ha elegido Pues a la puta Bueno Pues Cinco ataques Le da para ganar con ellos A lo mejor quiere hacer otra invocación Erxys más Pero Ya sería hacerla por hacerla Otra invocación Ah Ahí tenemos a ese Es el que puede desterrar dos cartas Del cementerio oponente Y luego O sea Gastas un material Y destierras una carta Del cementerio del oponente Y luego el otro efecto Es que se puede equipar A otro monstruo que tengas Para aumentar sus puntos de ataque En 1200 Segundo material Se va la puta Uff Bien ricas Esas 7 cartas Manicheadas Joder Segundo efecto Y ese bicho ya va a tener 4100 puntos de ataque Battleface Y parece que ha llegado La hora de finalizar Este duelo 4100 de daño De daño En toda la boca Ahora un Gorz Habría venido muy ricolino Pero no No lo creo No Claro que no Como va a usar un Gorz Segundo ataque directo Esta vez de Lagia Reduce sus puntos de vida En 1500 Y parece que ha llegado La hora del último ataque Pues amigos míos Golden Nightmare Versus Jess Anderson Segundo duelo De la semifinal No perdón Segundo duelo Del match Uno de la semifinal La derrota Es para Golden Nightmare Todo se decidirá En el tercer Y último duelo Ya veremos Como termina esto Ah demonio Yo ya haciendo la despedida Y estos cabrones Se están hablando Vamos hostia Que se complete el ataque Ahora Comienza el tercer Y último duelo De la ronda Golden Nightmare Versus Jess Anderson En el primer duelo Jess no pudo hacer mucho Por culpa del C más De Golden Y en su turno Golden le mandó A la puta vida Con el doble starving Sin embargo En el segundo duelo Jess se puso serio Y utilizó los combos Más chidos De toda la puta historia Bueno la verdad es que no Pero lo hizo mejor Que en otros duelos Que le he visto Y consiguió dejar Al pobre Golden Sin absolutamente Ninguna opción Sin embargo Ahora Golden Tiene en su turno Y bueno Como podemos ver De momento Está teniendo una mano Bastante buena Por lo que vemos Yo ya con esa mano Me bocaba un tapir Y con un poco de suerte Mandaba a Jess a la puta Ya veremos Que hace Golden La verdad es que me quedé Con las ganas De saber cuáles eran Las dos cartas Que le quedaban a Golden En la mano Voy a mirarlo Mientras está teniendo Su turno A ver que se quedó A ver Watch Replay Jess Anderson Contra Golden No sé si tengo puesto El primer nombre Jess O el primer nombre Golden Vale aquí está Jess Anderson Segundo duelo Vamos a ver Que tenía a la mano Joder Otra Otra Fusion instantánea Y a Harmony Sin Magician Lol tío Pues podrías haber invocado A Harmony Sin en modo de ataque Y haberla destruido Y haberla seleccionado Con Double Iris Magician Así te añadías Time Pendulum Graf Y bueno A las malas Yo que sé Habrías podido salvarte Un poco O eso creo Bueno parece que Mientras yo estaba diciendo Todo esto Golden está invocando A todos sus monstruos También invoca Ahí A Wisdom Doble Wisdom Y parece que hasta aquí Llegaron sus invocaciones Bueno De momento Tiene para llamar Al Tapir No sé si tendrá Al Tapir en su deck No No tiene Al Tapir Oh sí Yes Es un gran Logro de arte duro Puto presumido Dicho con amor Efecto de Time Star Y vamos a ver Que se añade Otra vez a ese Ok Parece que le gusta Ese combo Pues a ver Que más hace Termina el turno Bien Bueno Pues la verdad Es que contra un deck Dino No tienes una defensa Muy buena ¿Eh Golden? No tenías el Tapir En serio Ya pensaba Que todo el mundo Utilizaba el Tapir Bueno no lo sé Lo que tengo seguro Es que Con este torneo Hemos popularizado Todos al Tapir Bueno Parece que de momento Jess ya empieza Con el Diagrama Dragónico Vamos a ver Como termina esto Jess Golden Conseguirá sobrevivir A este turno Y ganar en el próximo Jess acabará Con toda su esperanza De victoria Descubridlo en el próximo episodio Pronto dejaré de hacer este chiste Así que dejadme ser feliz ahora Destruye a Petit Y se añade un True King A ver a cual elige en esta ocasión Al de fuego Al de fuego Eso significa que debe tener algún Fantasmal en la mano Oh C-Match Bien bien Golden Bien Parece que aún tienes salvación Si consigues sobrevivir a este turno Y Jess invoca muchos monstruos de modo especial Puedes llegar a tener una oportunidad de ganar el duelo De momento invoca Soul Aunque claro Yo ya lo he dicho muchas veces ¿De qué sirve un C-Match Si pierdes en ese mismo turno? Ya lo veremos Mira Ahí lo está diciendo el Capture del pasado Es una frase épica mía ¡Hostia! Se añade a Tyra no Bueno Pues como consiguen invocarlo Ya van a ser 3000 de daño ricos Efecto del monstruo True King True Drag True King de fuego A ver que manda al cementerio Estoy muy atento Vale Ha mandado a otro True King Y al Fantasmal Dos de fuego Así que va a poder destruir dos monstruos Lo cual no tiene sentido Porque entonces no puede utilizar el efecto del True Drag Pero bueno Vale Mandó a la puta No Dos no Coño Es uno O no sé cómo es Bueno Que mandó a la puta Astro Drag Lo van a ser del juego Ahí tenemos al Ultimate Bueno Pues activa el efecto Destierra esos dos Vale Lo activa A ver que destruye Vale Destruyó al de tierra Y con el de tierra Podrá recuperar al que tiene en el cementerio De fuego Y con eso Hacer otra invocación Exis O quedarse con ellos Madre mía Pues me parece que ya El daño es demasiado Pues creo que ha llegado el final del duelo Me parece Ataca con los True Y bueno Van a ser dos mil de daño Primer golpe Segundo golpe Ahora Desterrado Y aún le quedan triples ataques directos Primer ataque Bueno pues Golden amigo mío Realmente lo has hecho muy bien Has conseguido llegar hasta la semifinal Así que Enhorabuena Sinceramente te doy la enhorabuena Por haber llegado hasta aquí La verdad es que sí Lo has hecho muy bien De verdad Mucha gente pondrá comentarios Hate hacia los péndulos Pero yo te doy mi más sincera enhorabuena Yes Felicidades tío Has conseguido llegar a la final del torneo Buen trabajo Así han sido dos buenos duelos Bueno Tres buenos duelos Así que Hasta aquí ha llegado El duelo número uno De la semifinal Buen trabajo a todos Tres buenos Gracias por ver el video.